Cristian Gutiérrez. Cristian, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Santiago, gracias por estar con nosotros esta mañana. Lo primero y básico, ¿cómo entendemos la cancelación de los eventos masivos? Te lo pregunto porque ayer me preguntaban a mí en radio si por ejemplo un evento de la Plaza de Toros del próximo sábado, ese evento también se cancela. Por ponerte un ejemplo. Sí. ¿Qué es un evento masivo? Mira, Cristian, un evento masivo son aquellos que se consideran con un aforo de una cantidad de arriba de 4 o 5 mil personas. Y déjame decirte que como empresarios no estamos de acuerdo en las disposiciones que emitió el gobierno del Estado. No, creemos que no se pueden cancelar los eventos masivos porque de ahí dependen más de 100 familias y de ahí dependen más de 100 empleos directos y otros 100, 150 empleos indirectos. Es decir, se está afectando la economía y el gobierno no ha considerado esa parte que se afecta la economía de cientos de familias moderianas. A ver, vamos a ver, vamos a recapitular cifras. Por lo menos 100 familias, por lo menos dependen 100 familias de esta industria de los eventos masivos. ¿Es verdad? Es correcto, Cristian. Ok, 100 familias. 100 empleos directos por lo menos. Mínimo, Cristian. Mínimo. Otros 150 indirectos. Es correcto, Cristian. Ahora, ¿tienes algún estimado, Santiago, de cuánto dinero se estaría perdiendo con la cancelación de eventos masivos? ¿Cuánto dinero? Mira, déjame comentarte lo que también el gobierno del Estado no ha considerado es que uno como empresario hace el esfuerzo por traer diversión a la gente desmodeliana y hace uno el esfuerzo por ver un talento que le guste primero al público y que hace uno cuenta, porque además el aforo que nos han permitido, que nos venían permitiendo era hasta el 60% del aforo. Sí. De tal manera de que decía uno, bueno, voy a hacer el esfuerzo para que lo que me cobra el artista me alcance con el 60% y eso considerando que tuviéramos un aforo de hasta el 60%, 50%, y con eso ver la forma de que se pudiera pagar el artista, y uno le apostaba ya no a la entrada, sino a la barra, es decir, a lo que la gente consumía al interior, de tal forma de que, imagínate, Cristian, no llegábamos al 50% y ya había pérdidas. Esperábamos ahora uno que hubiera una buena venta al interior y de ahí poder subsanar lo que ya nos faltaba para liquidar al artista los gastos que se venían ahí generando. Entonces, la gente a veces tiene una imagen diferente de lo que en realidad es, ya en una realidad, en un evento de espectáculos, y resulta que, si ustedes se dan cuenta, los últimos eventos, había eventos que no estaban al 50%, estaban al 40%, y entonces ya había pérdidas ahí. Ahora, no estamos de acuerdo en que se cancelen los eventos masivos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿de qué vamos a vivir también? O sea, ¿de qué vivimos los empresarios? Que nos dedicamos al 100% a esto. Ahora, no es posible también que por algunos espectáculos que no se han llevado de forma adecuada, a todos nos razon por igual. Nosotros estamos de acuerdo en que a lo mejor no se les permita seguir trabajando a aquellos empresarios que no vienen cumpliendo con las normas sanitarias, pero que a los que sí venimos cumpliendo, pues que nos permitan seguir trabajando. A ver, ¿cómo esto de las normas sanitarias? A ver, explícanoslas rápidamente, por favor. ¿Cuáles son las normas sanitarias que ustedes deben de observar puntualmente? Mira, la COFEPRIS, nosotros, déjame decirte, Cristian, antes de un evento, nosotros somos vigilados, observados por la COFEPRIS. Es decir, nosotros tenemos que mostrarles, cumplir con las normas sanitarias que son. De entrada, tenemos que tener la señalética al interior del inmueble, donde tenemos que tener desde el ingreso, un módulo donde se va a checar la temperatura, donde se va a poner el tramitante, donde se tiene que estar distribuyendo cubrebocas a toda la gente que llega a un espectáculo. Después de ahí, tiene que haber la señalética, por dónde tiene que ingresar la gente, una puerta o puertas especiales de ingreso y puertas especiales de salida. Bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué creemos que el gobierno del Estado y el gobierno municipal decidieron cancelar los eventos? Sí. Porque la ley señala que un evento masivo nos permitían hasta el 60%, y desafortunadamente también en las disposiciones, en los nuevos acuerdos y reglamentos había vacíos legales. ¿Qué ocurrió en los últimos eventos? Nos permitían, como te repito, Cristian, hasta el 60%. El vacío legal que había es que no nos indicaban en dónde se tenía que concentrar la gente. Entonces, la gente, tú sabes, Cristian, que a la gente le gusta estar hasta el frente del escenario. Sí. Y la gente llegaba a un evento y la gente se concentraba frente al escenario. Entonces, el gobierno municipal que decía es que no me puedes concentrar toda la gente en un solo lugar. Oye, Santiago, a ver, esa es una realidad. A ver, vámonos a los hechos, porque eso es importante. Vamos, cuando uno va a un concierto, pues uno se quiere ir hasta adelante para poder apreciar al artista más de cerca. En fin, lo que te quiero preguntar es si eso, si eso ustedes pueden garantizar que eso no, que ese tumulto no suceda. Fíjate que te comento, Cristian, que la semana pasada nosotros nos reunimos como empresarios con el secretario del ayuntamiento y tomamos acuerdos. El acuerdo fue en que no se iban a suspender eventos y que nosotros como empresarios íbamos a limitar los espacios. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de Vázquez de la Redundancia en la Monumental de Morelia. Si nos permitieran hasta el 60%, nosotros íbamos a delimitar con vallas al interior. Primero el ruedo por sectores, lo íbamos a dividir de tal forma de que la gente no se concentraba totalmente en el ruedo, sino meterle vallas para que una parte fuera al ruedo, otra parte en gradas y también dividir la gente en gradas. De tal forma de que la concentración al interior del inmueble no fuera en un solo espacio. Pero ese fue un acuerdo que tomamos ahí interno y que a cambio no se cancelaran los eventos. Y que, por otro lado, el ayuntamiento de Morelia conoce perfectamente qué empresas sí cumplen o qué empresas sí cumplimos. A ver, San Diego. A ver, Santiago, ¿cuáles son así rápidamente, sin dilatarnos porque me tengo que ir? ¿Cuáles son las que sí están cumpliendo para no exhibir a las otras? ¿Cuáles sí cumplen? Mira. Mira, Cristian. Hay gente que está acostumbrada y que se siente íntocable aquí en Morelia y que piensa que puede hacer lo que quiera y que no puede ser acreedor a sanciones. Y habemos gente que vinimos cumpliendo con la idea de que no nos cancelen para que nos permitan seguir trabajando. Y lo que le dijimos al ayuntamiento es tú conoces perfectamente qué empresas no cumplen. A esas no les autorizan los siguientes eventos. Y a la gente, si cumplimos, danos autorizaciones de seguir trabajando. Porque nos llevamos entre las patas, perdón por la expresión, a cientos de familias modelianas que de ahí dependen. Santiago, ya para despedirme, te quiero hacer una pregunta que a lo mejor no te han hecho, pero yo sí te la quiero hacer porque también me parece que es parte de la realidad. Hay gobernantes que salen, emiten decretos, exigen, suspenden, cancelan, clausuran, cierran, etcétera, y se dan golpes de pecho y luego son más papistas que el propio papa. Te quiero preguntar lo siguiente, te quiero preguntar lo siguiente, sin que digas nombres para no comprometerte. ¿Hay funcionarios del gobierno o de los distintos gobiernos que acuden a tus eventos o a los eventos masivos? Creo, Cristian, que a toda la gente le gusta salir a divertir. Pero sí los hay porque luego se dan golpes de pecho pero ahí andan cantando a Moderato o a Mecano o a Matute y andan ahí. Sí, ahí asisten con mucha frecuencia además. Órale, va. Eso era lo único que quería saber. Te voy a dejar abierto el espacio para que nos contactemos siempre que sea necesario. Cuídate, gracias. Queda tus órdenes. Buen día, Cristian. Saludos al auditorio. Ahí está. Hasta luego. Es que luego son como más papistas que el Papa. No, no, hombre, están clausurados y ahí andan brinque, brinque con Matute. Ya ve que luego somos los...